Nos llama Sagrario. Sagrario, buenos días. Hola, buenos días. Le escucha el Dr. Cano. Hola, Dr. Cano. Hola, Sagrario, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, mire, yo le cuento. Yo tengo anemia, tengo arritmia, tengo asma, tengo dolor de garganta, incendimiento, hemorroides, bronquitis, colesterol alto, tengo desórdenes gástricos, diabetes, dolor de garganta, tengo psoriasis, sinusitis, varicela, tengo también esguinces, tengo también los ligamentos laxos, tengo sermonellosis, herpes genital, tengo celulitis, diarrea, estrías, paringitis, tengo que el otro día me fracturé el peronel, tengo gonorrea, gota, gripe, tengo un orzuelo, muy molesto, tengo escorbuto, también urticaria, tengo varices, tengo vértigo, escoliosis, hernia de hiato, tengo lumbargia, tengo otitis, tengo pie de atleta, rubeola, tengo cistitis, conundivitis, tengo catarro, tengo ciática, tengo fístula nar, una fractura nasal, gastroenteritis, tengo también un poquillo doctor de hipoglucemia, el otro día el perro me mordió la cara y me duele un poco, tengo reacciones alérgicas, tendinitis y varices. Bueno señora, por lo que yo le aconsejo... No, 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 pero espere, no, no, no llamo por mí, no llamo por mí. No llame por usted. El que está un poco pachucho es mi marido. Ponte, José Ramón, ponte. Buen, buen. Hola doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.